¿Qué es la Carpa de la Justicia? La tercera presión sobre el juez Gustavo Amarilla que lleva la causa de Steven Patrón que según ellos obedece a una persecución política. Esta carpa va a permanecer durante 10 días, plazo que tiene el juez para cambiar la carátula de la imputación que pesa sobre Steven. Pero para tener más detalles acerca de los motivos que llevaron a estos jóvenes a montar esta carpa, escuchamos lo que decía Daniel Aquino. Estamos acá porque queremos apelar a la conciencia del juez, a su imparcialidad, para que él cambie la carátula del expediente de Steven. Actualmente Steven tiene un expediente de fabricación de bombas Molotov, entonces nosotros estamos pidiendo que se cambie la carátula a en todo caso portación de armas, para que así él obtenga una medida sustitutiva. Y esta mañana los jóvenes ya pudieron encontrarse con el juez cuando éste salía de su domicilio. En ese encuentro hubo un intercambio de palabras. ¿Qué fue lo que se dijeron? Escuchemos parte del relato de uno de los jóvenes liberales. Y el juez nos dijo a nosotros que no está en sus manos, que eso está apelado, ¿verdad? Y lo cual es mentira, ¿verdad? El caso está en sus manos. Él es la persona que es encargada de poder, que tiene el poder para poder cambiar la carátula del caso de Steven. Y eso es lo que nosotros pedimos. Él también nos pidió que... Él nos dijo que entendía que nuestro derecho a manifestar y demás, ¿verdad? Pero pedía que nosotros, por favor, no dañemos la integridad de él ni de su familia, que en ningún momento esa es nuestra intención. Y durante estos 10 días, el tiempo que va a permanecer esta carpa frente a la casa del juez Gustavo Amarilla, se prevé también la llegada de otros jóvenes liberales de Paraguay y otros puntos de Central. Muchísimas gracias, Laura Penayo, por esta información. Y bueno, entonces, estos son los reclamos que hacen los jóvenes liberales, quienes también expresan que Steven Patrón, a sus 21 años, es el preso político más joven del país.